El poder disfasorio y negociador que tenía Julio consiguió de ese oficial de la obra civil que al menos Patricio Bumán pudiera presentar la película y contar lo que quisiera, aunque efectivamente pactó que luego no se celebrara el coloquio y bueno, todo terminó en buen fin. Y después hay una cosa que muy pocas veces se ha contado, incluso yo no sé si se ha llegado a escribir, y es que Julio es al menos corresponsable de que el Imperio de los Sentidos, la película de Anissa Oshima, Anissa Oshima era totalmente desconocida, se descubrió en menor manera como tantísima gente, como Angelopoulos, como Terayama, como Styrdonsky, como incinatografías que jamás habían venido de este país. Entonces en Anissa Oshima se le hizo un ciclo y un día Julio de Amante le llevó una corrida de toros, había corrida de toros en noviembre, le llevó, y el título original del Imperio de los Sentidos no es L'Empire de San, que es un título de distribución francesa, sino es Aino Corrida, que en japonés significa corrida de amor, bueno, hay un paralelismo claro, ¿no? con la película. Y, bueno, yo entiendo que eso fue inspirado precisamente por esa compañía que Julio hizo a esa corrida de toros en la que buscó ese símil en el que al menos, por lo menos, a Julio se le debe al menos la corresponsabilidad de llamarse así.